Video de la hija de Aislinn Derbez, Kai, se viraliza preparando un pastel para su papá. La pequeña nieta del comediante Eugenio Derbez se vuelve viral ya que su papá, el actor Mauricio Ockman, publicó un clip donde la vemos preparar un pastel de chocolate. En el video se escucha la hija de Aislinn decir mientras bate la mezcla. Posteriormente, la pequeña cae muy atenta frente al horno esperando que salga su pastel. Una vez afuera, lo llenó de chocolate y grajeas de colores y le puso unas velitas. En la descripción del video, el feliz cumpleañero escribió Delicioso pastel de cumple por la chefcita más hermosa. ¡Feliz cumpleaños pa' mí! Además, agradeció todas las muestras de cariño.